No quiere guaro, pide más guaro y repito Guaro, la cara que se arremata en bine Guaro, no para que haya terse compilé Guaro, la gente que quiere guaro va jugando Y esto arranca con la palma No ve, no ve, no ve con la piel No ve, no ve, no ve con la piel Que te vamos a dar Young man, there's no need to feel down I said, young man, pick yourself off the ground I said, young man, cause you're in a new town There's no need to be unhappy Young man, there's a place you can go I said, young man, when you're short on your dough You can stay there And I'm sure you will find many ways to have a ¿Qué pasa? 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 ¡Se ve, se ve! ¡Saltando! ¡Saltando sin pared! ¡Saltando!